Bueno, a 11 y 18 estamos conversando con Juan Carlos Tafur, director del diario Diario 16, que ha sido bastante crítico, además, entre otras cosas, has dicho entre líneas, mucho anuncio, mucho anuncio, pero poca sustancia. El tema de la salud me ha parecido importantísimo. El presidente Ollantumal ha dicho, y lo cual sería maravilloso, que todos los peruanos tengamos servicio seguro oncológico gratuito, pero yo lo veo casi imposible. Si no se puede con el actual seguro, ¿cómo se podría con un oncológico que es mucho más caro? No, de hecho es imposible. Yo creo que ha cometido un error al despertar expectativas exageradas. Además es un tema tan dramático porque cualquier persona que sufra cáncer o cualquier persona que tenga un familiar que lo esté sufriendo va a escuchar con ansias este anuncio y va a esperar que se plasme pronto. Y eso es imposible. Lo mismo con el banco de cordón umbilical y el de la médula ósea. Además, no solo por un tema de plata, no hay oncólogos capaces o suficientes para atender la demanda que existe en el país. Porque hoy, lamentablemente, la mayoría de profesionales médicos se dedican a estudiar para hacer cirugías plásticas y no para servicio oncológico. Y los pocos buenos que hay, se van. Entonces hay una necesidad... O se quedan en Lima. O se quedan en Lima, exacto. No salen de la capital. Reforma del servicio profesional. Reforma de las carreras universitarias como se están dictando. Ver el tema de laboratorios y la provisión de medicinas que hoy, como tú bien señalas, ni en el Ministerio de Salud hay la cantidad suficiente de medicinas para atender a la gente. Para pacientes tan especializados como aquellos que sufren cáncer, etcétera, etcétera. El presidente de Ollantumala, Juan Carlos, cuando anunció en la campaña que él iba a construir un hospital en cada provincia, luego tuvo que rectificarse ante el colegio médico y decir que había exagerado o que se le había pasado la mano. ¿Crees que esta vez también se le ha pasado la mano? Yo creo que ha cometido el error de no decir que esto se va a hacer gradualmente. Que se van a establecer regiones piloto, que sería lo más sensato, empezar por dos o tres de ellas e ir desarrollándolas poco a poco. De todas maneras es importante, ese es el lado bueno, digamos, de que se ponga en agenda el tema de la salud pública, digamos, porque sin duda... Me pareció valioso que dijera que se va a dar incentivos a los profesionales de la salud que decidan finalmente trabajar en las zonas rurales, ¿no? Ahora, en este caso, yo más que en Humala confío en la Ministra de Salud, que tiene, entiendo, más de dos décadas de experiencia en el servicio público. ¿Te ha parecido bien el cambio? Sí. No, sin duda. Alberto Tejada era un desastre. O sea, entiendo, además, que no hacía absolutamente nada. ¿Y lo que dice que había gastado 12% del presupuesto y que no hacía nada? No, no hacía nada. Tú lo veías a Alberto Tejada corriendo maratones todo el día, pero ejerciendo su labor de Ministro de Salud, absolutamente nada. O sea, le quedó grande el puesto. Le quedó grande. El problema con Alberto Tejada, según muchos que lo conocen, es que es muy arrogante. Yo no entiendo, pues alguien que ha sido árbitro de fútbol está acostumbrado a que le digan absolutamente todo, digamos, ¿no? Además, como el cala de San Borja también decían que él hacía lo que él quería. Pero bueno, finalmente San Borja lo llevó a casi un distrito modelo en el tema ecológico y de la creación. Pero la actual ministra dice que es de primer nivel. O sea, si analizamos uno a uno cada ministro que ha entrado, probablemente el balance sea positivo. O sea, Jiménez, ¿te parece el mejor cambio, digamos, la mejor apuesta como primer ministro? No, no creo. Pero sí es mejor que Valdés. ¿Mejor que Valdés? Sí, Valdés ya se había chicharrado, se había cometido errores. Es que el software fujimorista, y eso ojalá Keiko lo entienda, porque yo creo que tiene gran potencialidad política y gran futuro político. El software fujimorista de hace 20 años ya no se puede aplicar hoy. No, claro. El país ha cambiado enormemente. Han pasado 20 años desde que el fujimorismo empezó. Y el país es otro. Entonces no pueden seguir en lo mismo. ¿Tú crees que Keiko lo está entendiendo ahora que ha anunciado el cambio a fuerza popular? Que dice que ya no va a ser un movimiento de 2016, 2011, 2050. Ya no, sino ahora va a ser un nombre. Bueno, yo sí creo y quiero creer además. Es un movimiento popular, eso es indudable. Yo no era ni siquiera en la campaña electoral alguien que viese en el fujimorismo la posibilidad de una reedición de mecanismos dictatoriales, ni mucho menos. Yo creo que todos los movimientos tienen posibilidad de cambiar. Lo hemos visto en España, lo hemos visto en Chile. El pinochetismo, el francismo evolucionaron y se convirtieron en el Partido Popular y en la derecha chilena, que hoy es absolutamente democrática. Entonces el fujimorismo puede evolucionar. Y ojalá lo haga. ¿Tú no eres un antifujimorista de profesión? No, no. Mira, cuando el fujimorismo pasó su peor momento, que fue el 2000 en adelante, el único diario que entonces defendía, digamos, el debido proceso y una serie de elementos y que me ganó sin fin de adjetivos de aquello que hoy llaman a la izquierda a caviar y con la cual me vinculan además, fue Correo. Y a mí me hicieron casi desfilar por las comisiones de investigación porque me querían encontrar de todas maneras con la mafia montesinista, para decirlo de alguna manera. Menos lo va a hacer ahora, pues, ¿no? No, sí, claro. Total, para que... Ahora, es verdad que el partido político más grande en el Perú es el antifujimorista. Es verdad. Bueno, dicen que... Ha sustituido al APRA. Te iba a preguntar, dicen que ha sustituido al APRA al antiaprismo, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Eso es verdad. Ahora, yo creo que eso debe superarse. Yo no creo que Keiko Fujimori esté condenada a cadena perpetua política por los desaguisados de su padre. Y no creo que el fujimorismo como movimiento también esté condenado al ostracismo por su pasado eventual, que además es de blanco y negro, no es todo negro. No, claro. Me ha parecido interesante lo que has dicho. O sea, que tú la ves fija a Keiko y a Alan en... A Keiko de todas maneras, como la vi en la última lesión. La ves fija en la segunda vuelta también. ¿No te estás anticipando mucho, Juan Carlos? No, yo creo que está en la segunda vuelta, no creo que gane necesariamente. ¿Pero tú crees que está en la segunda vuelta de los 106? Salgo que ocurriese, pues no sé, que le ocurriese algo a Alberto Fujimori. O que salga. Yo creo que lo que menos le conviene a Keiko Fujimori es que su padre no esté acá, o que su padre salga de la cárcel, con un indulto. Que lo beneficie y que a ojos de la gente haga ya que la candidatura de Keiko no tenga mayor sentido. ¿Qué pasaría si muera en prisión? Igual, yo creo que pierde esa fuerza mística que el fujimorismo ha logrado de alguna manera mantener entre su gente, ¿no? Que es, hay que reconocérselo, pertinada, punto honorosa, aguerrida, o sea, y hoy siente que está ante la posibilidad de desquitarse de lo que consideran que ha sido una persecución. El Perú vivió un péndulo desde Velasco, entonces la derecha se desquitó con Fujimori, y después la izquierda con Toledo se desquitó del fujimorismo, y ahora... Y luego vino García, y García. Claro, que de alguna manera fue una revancha también contra la izquierda. Sí, claro. Y bueno, una revancha contra su propia idea inicial también, ¿no? Claro, o sea, en ese péndulo estamos. Juan Carlos, nos estamos yendo por las ramas, eso es lo que me gusta contigo, que uno empieza con una y va por el otro lado, pero está bien, analicemos el tema de la educación. Toledo ha dicho que es el colmo que desde su gobierno no se ha aumentado a los profesores, que la carrera magisterial de Alan García, pues, fue un saludo a la bandera, un saludo para las galerías, pero que en verdad no ha habido un buen incentivo a los profesores, y que ya va siendo hora de que en este gobierno, pues, sí, se atienda bien el tema educación. No, yo discrepo, yo creo que lo que mejor hizo Alan García fue el tema de la carrera pública magisterial, en principio, y el control político del SUTE. Y lo peor que ha hecho el gobierno de Humala es haber suspendido la reforma magisterial y haberle permitido al SUTE que reflote y que resucite. Antes el SUTE no existía, hoy lo vemos que reaparece, y según algunos voceros del gobierno, extraoficialmente señalan que esta ley de la carrera docente, que reemplazaría la pública magisterial y la ley de profesorado, es un intento de dialogar con el SUTE para enfrentarse al CONARE. Bueno, vaya uno a saber, ¿no? O sea, si así fueran tan inteligentes y estratégicos, digamos, aplausos para ellos, digamos. Honestamente, yo no creo que haya esa estrategia. O sea, ¿te parece que la ministra Sala se ha quedado dormida? Yo creo que la ministra Sala se ha quedado dormida. Según dicen, se quedó porque no encontraron quién la reemplaza. Y se quedó con una reconvención durísima de que se ponga, pues, un poco los pantalones. Bueno, ahora ha dicho, ¿no?, que no va a permitir que el Movadev siga metiendo sus narices en el SUTE, pero ya las metió, ¿no? O sea, está claro. Entonces, ¿es cierto este rumor, tú que sabes más que yo, que hay ministros, hay gente que dijo, no, yo no quiero ser ministro? Ah, claro. Y hubo varios llamados para ser presidente del Consejo de Ministros y dijeron, ¿para qué? Si Ana Dínez es la premier eterna de este régimen, ¿no? Que Beatriz Merino fue una de ellas, ¿no? Eso sí, no sé. Pero no creo, ¿ah? ¿Quién fue? ¿Quién? A ver, dame uno de tus secretos. No. No, no me vas a decir. Sé que fueron del propio entorno. Ahora, Pulgarcito, bueno, perdón, el ministro Pulgar Vidal ya se quedó con Pulgarcito, ahora me encontré con él. Pero me dice Pulgarcito desde la universidad. Sí, me ha dicho eso, que no le molesta que le digamos Pulgarcito, que a su papá también le decían Pulgarcito. Yo lo conozco desde la universidad. Lo conoces desde la U. Bueno, hoy día estuvo con Jaime Altaos y ahora que nos encontramos le dije, y Ollanta le ofreció y me dijo, no, a mí no me ofreció. O sea, él estuvo en el bolo, pero, o sea, por lo menos él es sincero. No, eso aparentemente, pero en plan de consulta. Yo creo que para engrosar la carpeta de currículos que la primera dama mantiene en su empresa. O sea, tú estás convencido de que Nadine es la que decide. Ah, sí, claro. Sí, sin duda. Sin duda, ni murmuraciones. Sí, sí, sin duda. Ahora es un dato político. O sea, a mí no me parece condenable per se, digamos, como para rasgarse las vestiduras. A mí me parece terrible que la primera dama esté decidiendo y no el presidente. No, pero un presidente podría tener un asesor al costado que lo haga, digamos, en todos los países del mundo ocurre. O sea, literalmente duerme con su asesora. Sí. Ahora, que eso sea una buena o mala influencia es lo que cabe discutir. Y que ella se atribuya mayor protagonismo que el que un asesor tiene también. O están construyendo este proyecto kirchneriano para, no sé, pues, explotarlo. Quizás, pero yo creo que ahí no hay ninguna posibilidad. ¿Tú no le das posibilidad a esa Nadine en el 2016? No, ninguna. ¿Por qué? A futuro quizás. No existe en los antecedentes de la historia política peruana un gobierno que se suceda a sí mismo. Ya, pero... Tendría que ser un gobierno, pues, extraordinario. ¿Pero qué existe? ¿Qué iba a decir Fujimori? ¿Se sucedió a sí mismo? Bueno, pero en circunstancias, pues, medio extrañas, ¿no? Y extraordinarias. Ahora, antecedentes raros en nuestro país, Juan Carlos Alan García. ¿Quién iba a pensar que iba a ser elegido segunda vez después de la tragedia? Hoy, por ejemplo, a nadie se le ocurre que Toledo pudiese volver a ser elegido. Nunca se sabe. ¿Y tú crees que tiene posibilidades Toledo? Un expresidente en el Perú nunca está muerto, políticamente hablando. Muy bien. O sea, el valor del recuerdo político del nombre de quien ocupó la presidencia es inmenso. Y por eso Alan García y Toledo tienen... Ahora, ¿sí te imaginas la campaña entre Toledo y Alan en el 2016? Yo quisiera ver una segunda vuelta entre ellos. Se van a sacar los ojos. Claro. Porque... Ahora, va a haber otros candidatos, ¿ah? ¿Quién? Bueno, yo... No estoy autorizado a decirlos, pero va a haber otros candidatos. ¿Quién, Nano García? No, no. Va a haber otros candidatos importantes. Pepe Calla fue, ¿no? No, él quiere. Pero ya no creo, ¿ah? Sí, pero él quiere. Está organizando una candidatura municipal, ¿no? Y aparentemente con la intención de ser el candidato a la presidencia. Yo creo que va a haber cuatro candidatos. Toledo, Alan García, Keiko Fujimori y un cuarto. Que no es Nadine para ti. Que no es Nadine. Es alguien que no está metido en la política. Es alguien proveniente de las orillas liberales, por decirlo de alguna manera. ¿Beatriz Merino? No, no. No. Voy a ir a una pausa. Y en la pausa prometo que le voy a arrancar el nombre. No, no me lo va a decir. Pero bueno, tengo que ir a la segunda pausa obligada del programa. Estoy conversando con Juan Carlos Tafur. Por favor, analicemos después el tema del SNIP. Que es bien crítico de esto. Como, bueno, y hay quienes dicen ya que hace rato se vio quitar el SNIP. Otros dicen que no, que es la puerta abierta para la corrupción. En fin, vamos a ver cómo se va a lograr mayor inversión pública. Los programas sociales, estos benditos que casi desfilaron todos. Dicho sea de paso, me pareció pésimo. Y se lo voy a preguntar a Juan Carlos Tafur. El desfile de Beca 18 era una propaganda impresionante. Me hizo recordar a la época del fujimorismo. Así que regresamos después de la pausa con Juan Carlos Tafur.